Echa esa agua que estoy aquí Echalo dentro de la fila de una vez ¿Qué estás esperando? Yo todos los días tengo al lado de la ropa Si todos los días lo estás haciendo Como no quieres trabajar Vaya no quieres ir a trabajar Hacer trabajo de mujer entonces Vos me estás mandando y todos los días Cuando viene el ejército ahí te quedaste Cuando viene el ejército ahí te quedaste Apurate ya tú Yo te estoy preguntando de ejército O ejército te estoy diciendo que me lo mencioné ahorita aquí Vos apurate Pero la cintura también Trabajo de mujer no cuesta Cuesta porque me da hasta la cintura Eso no es nada porque falta todavía Hay bastante ropa ahí adentro Si no estoy haciendo Echa esa agua pues Y no te dije pues Mira ese día después En este congerno creo que yo te dije algo Esa agua Echalo en la fila ¿De qué rato te estoy diciendo yo? Ay hambre Curate pues Echalo este porque ese no Echalo adentro Con que vos no me puedes ayudar Mira ya ni jueza no tenés ya No me tenías que ayudar ¿Yo por qué? Aunque sea ese Que no tenés ganas Aunque sea eso Aunque sea eso lo que vos estás haciendo Ya no querés trabajar Todo huevón te pusiste Buenos días hija Véngase por favor para acá Quiero platicar con usted Seriamente voy a hablar hoy con usted Véngase Bueno y usted por qué solo peleando con su marido ¿Qué? Ah porque ella no quiere ir a trabajar ya Ya no quiere trabajar Que sea oficio de mujer ¿Qué haga? Usted tiene yo y la gran gritira en mi casa Me dejé venir rápido Pues decimos nosotros siempre peleamos Dijo que puta están haciendo esa gente Dijo Me dejé venir rápidamente a ver con usted ¿Qué está pasando? Gran bulla que estaban haciendo Yo ya escuché Pero usted también tiene la culpa Yo Te hice esa cosa para no estar ahí Tanto problema Y pues para que se Para que estén tranquilos Sí pero véngase por acá más Porque él está lavando Y va a escuchar todo lo que estamos hablando No quiero que él escuche también Pues sí Pues sí está todo la culpa también Porque me dijo también que le diera Yo se lo digo Como usted está llorando ahí Que pidiendo ahí Ayuda ya Puede que venir yo Pero este está muy mal mija Este está tremendo Sí está muy mal Pero imagínese más peor Es lo que Lo que él me está haciendo a mí también ahora Porque ahora ya no me está dando nada de pisto Ya Porque ya no se va a trabajar Lo que tienen que hacer ustedes Mandar a trabajar El huevonerí se le va Porque tienen que agarrar aliente Para trabajar No es para pregar al hombre Solo para que estén tranquilos Que no estén peleando pues La gran puchica Yo estoy a oír gran gritazón Me dejé venir rápido Yo y dije Ya está mi patón A ver qué tiene Me vine a ver rápido Pero usted no tiene nada Que venir a decirme también Aquí las cosas Porque aquí mi vida es mía Aparte Y usted no tiene nada Que venir a buscar aquí Pero yo me vine Porque yo y el gran Pero si usted me dijo Que es lo que iba a hacer yo Ya es cierto Usted me lo dijo Yo ya lo hice Ahorita usted no tiene nada Que ver con mi vida Ajá Usted no tiene que venir a buscar aquí ¿Ya? Como me buscaste Yo me dejé venir Pero usted Aparte está con su vida de usted Usted está en su casa Yo estoy en mi casa Si yo le hago con él Y yo le mando a hacer el oficio Es mi problema con él Y no su problema de usted Y de que estaban haciendo aquí Dije yo saber qué pasó Yo me dejé venir Y no ha pasado nada Pues sí Pero yo aparte con mi problema Y usted no me está buscando Ni me está diciendo las cosas Cuáles voy a hacer Y cuáles no Yo también me tengo que meter Porque son familia pues Eso es Tú eres mi familia Mi familia puede ser Es cierto Como usted está diciendo Mi familia puede ser Pero usted vive aparte Y como usted me dijo Que hiciera eso Si es cierto Yo lo hice Ahora yo mi vida Lo vivo aparte con él Si él quiere aguantar así Bueno si no no Y si yo aguanto así Todo no Mi problema es mío Y su problema es de él Porque levanten el espíritu Y se han pasado Un par de chiquitas Levanten el espíritu Usted no quiere que venir A hacer nada también Mejor váyese 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 Todavía no me voy Aquí tengo que platicar Yo seriamente De ese asunto Que están haciendo ahí Pues sí Porque a mí me calla mal También que usted Me venga a decir las cosas También Un chiquito Y le da duro Ven El espíritu Este inquietario A él ya le he dado Mucho antes Ya le he dado duro yo No sé no eso Ahorita que usted Me viene a decir también A él antes Ya le he dado Buenos chicos Buenas Buenos guamazos Le he metido yo ya Ahora sí A él de otra cosa Se puso Todo guambao Más peor se puso Ajá Todo ido de la mente Pero porque Él así lo quería Pues sí Él así lo quiso Pues Por una de las cosas Que yo Sí hombre Por todas las cosas Que me había hecho antes Por eso que yo Fui a pedirle ayuda A usted Sí pero ahora Ahora usted Ahora usted nos está metiendo No sea tan metida También Que se esté metiendo En mi vida Todo lo que se habló Y todo lo que pasó Va Tenemos que Pues sí Ahora usted también Como le vuelvo a repetir No se esté metiendo En mi vida Porque yo en mi vida Dice que porque Escucha los gritos Que yo Que yo alegando Y que yo Solo todo el tiempo Me la vivo Alegando con el Émero Usted así me vino A decir en mi cara Ahorita Sí así Vaya Vaya mi problema Mío Pues sí Pues así es la cosa Así es que todo Está claro Dicho Y claridad Está todo Así es que saber En qué van a quedar Saber aquí Aparte yo soy con él Yo tengo que ver Según que más tarde O mañana Hay otro par de gritos Por ahí Y ahí voy a venir Yo de chute otra vez Porque no Que le hacen daño A mi familia A mi sobrina Yo qué sé Si el hombre se va a levantar Y le va a dar Y le va a dar A mi patoja ¿Qué es ahí? Yo voy a ver Que está haciendo él Allá Ahí quedase No se va a chute Aquí me voy a quedar No se vaya a venir aquí Porque yo aparte Estoy aquí con él Y yo estoy mandando A él que está haciendo Su oficio aquí No se va a meter Metiche Es usted ¿Qué terminaste ya vos? ¿Metiche? ¿Ya terminaste ya? Metiche A malagradecir Entonces Yo de aquí Y me estaba diciendo Que Saber que el problema No es tu problema Tuyo También Porque estás averiguando Vos también Vos apuraste A hacer tu oficio La barga Estuvo Va a estar averiguando Ahí que Quien viene Y quien no Disculpenle Y tía Disculpen Disculpen Pero si lo está reañando Si Pasó bien Le digo yo Lo lavaste bien A mí así me hace Así le hace Mira esta ropa Está poniendo la barga Pues si Porque no quieres trabajar Estas calzones De ahí A los lados Y así Si Pues Apuraste Dame el piso Ahora A comprar pollo Váyase tía Váyase No tiene nada Que hacer aquí Váyase Porque mi problema Mía es aparte Váyase 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 Pues si Que se vaya Que no se meta En mi vida Porque el clan Me estira Oiga Váyase 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 Ya se fue Señora Metida ¿Ya se fue allá? Ay Viene ¿Qué es la chingadera? ¿Y no le dije Que se fuera Porque se quedó Escuchando ahí Yo regresé ¿Qué pasó? No Todavía está ahí Parada Ahí Escondiéndose ahí Escuchando Todo lo que yo Estoy hablando aquí Ah sí Para seguir oyendo Cómo estás Para seguir Escuchando Cómo Se trata Entre ustedes Pues si Porque yo le dije Que se fuera No le dije Que se quedara Parada Ahí Escuchando Todo lo que yo Voy a seguir Hablando con él Mire Ya ve Cómo está Todo guambadote Está ya ve Y todavía Me viene a decir Aquí Que no le diga Nada Sí Aquí Aquí venga A ver Yo que no le dije Nada Mire Cómo está Está guambado Está Miren Todavía Usted Diciéndome A mí Que no le diga Nada Que no sé Qué Que yo me estoy Pasando De la medida Cómo no me voy a pasar De la medida Con él Viva aparte La vergüenza Es mía No es de usted Usted vive aparte Si hay vecinos Aquí Vecinos Ahí Que le importa A usted No le importa Nada Gran bulla Se oye Tanta bulla Tanta bulla Pues sí Pero es mi problema Yo ya me cansé Tanta bulla También aquí La gente Si escucha La bulla Porque quiere También Porque aquí Es una colonia Y aquí Todos escuchan También Grito Yo aquí O grita La señora De allá O la de allá Igual yo Escucho Y me escuchan A mí También Porque es una Colonia También Si la gente No quiere escuchar Bulla Mejor que se vayan A vivir en un potrero Donde Donde hay ganado Igual que usted Yo no Yo tengo mi casa Y no dice Que viene De allá Viene Escuchando La gran bulla Que yo estoy haciendo Dice pues A ver Que está pasando Vaya ¿Quién me manda A escuchar pues? Pero si Oye gritos Aquí Mejor Tápese la oreja O métese un algodón En los oídos Así no escucha nada Mira Yo te vine a pedir Reconcilio Mira Ya terminé ¿Yo terminaste? No terminamos Porque falta todavía Tengo más ropa Que darte Están peleando Con mi amor Nada Es problema Con la señora Porque están alegando Si vos todos los días Me alegaste Pues sí Pero es problema Con mi tía Pues Yo me levanto Todos los días Tía y me manda A barrer Sí No le hables así Mija No le hables así A él No le hables así Yo le hablo Como yo quiera Usted no me manda Bien Porque a mí Mira Váyase mejor ¿Por qué? Yo me quedo Espérate vos Yo también están lavando ¿Por qué? ¿Por qué? Andale ¿Vaya la falta todavía? Ya terminé Váyase 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 mejor Que no vayas Que no vayas Que no vayas Váyase mejor Que se vino de regreso Otra vez Espérate Váyase mejor Que se vino de regreso Que se vino de regreso Que se vino de regreso Ya se fue Mujer metiche Que se vino de regreso Que se vino de regreso